Tiran las cartas a la mesa, se juega en línea sobre el área grande, le toca ese infame, la gana López, intenta, ya no pudo, por poco viene el contragolpe de la América, se estaba viniendo la noche, Mendoza dejó la bola por el costado, la deja entrar Bolaño, ¡Centro! ¡Gol!